Bueno, Ezequiel, ¿cómo estás viendo este momento en Peñarol? Tienes dos minutos en primera. La verdad que muy feliz, muy satisfecho de lo que estoy haciendo y espero poder seguir jugando y haciendo lo que más me gusta, ¿no? Todo pide que debuta, como vos, 17 años, evidentemente, además del sueño y de la posibilidad de jugar en primera división con el equipo de queso cincha y demás, están los nervios característicos, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿has notado que con los partidos te has ido soltando, sobre todo en tu postura de mitad de campo hacia adelante, de liga de ataque? Sí, sí, siempre el nerviosismo siempre está antes de cada partido, ¿no? Pero, claro, como dijiste, capaz contra el Liverpool estaba medio nervioso, pero ahora, a partir de ahora, ya me estoy afianzando bien y esos nervios a poco se van. ¿Te hablan tus compañeros de los referentes? ¿Quiénes son los que más le aconsejan? Sí, sí, malan mucho el Cebolla, Guzmán, el Tito, el Lolo y Marcel malan mucho. ¿Y qué te desean? No, siempre me están dando algún consejo, mismo en toda la cancha, que me pare mejor o que corrija algo y que te haga confianza. Es más bueno cuando las cosas vienen saliendo bien, ¿no? Que te ayuden a vos y al plantel de estar primero, de estar invictos. Sí, sí, la verdad que está bueno que te den esa confianza, que se note que te hablan y te dan para adelante. ¿Qué te pide el entrenador? ¿Qué te dice Diego López antes de entrar a cada partido? Nada, que te haga confianza, que juegue tranquilo y que me divierta, que es lo principal. Hoy en día está en sanidad, pero lo tenés cerca trabajando contigo, que Guillermo Varela. ¿Qué se siente también para vos estar ahí y en esa sana también competencia cuando Guillermo esté bien? Sí, la verdad que es lindo, ¿no? Porque cuando yo estaba de los dos lados en la tribuna lo miraba a él de juvenil y todo, y ahora estar con él es algo lindo. Habla un poquito en tu puesto, ¿qué referentes tenés? ¿A nivel local o a nivel internacional, a nivel mundial? El mundial me gusta mucho Daniel Alve y también el lateral de Corinthians, Fagner. Dijiste algo que está buenísimo, ¿no? El técnico te dijo que te diviertas, sos un pibe, es natural. La pregunta es, ¿es posible eso en un chico joven donde los nervios y la responsabilidad se conjugan en un partido de fútbol? O sea, ¿te podés divertir o sentís que la responsabilidad va más arriba todavía, ejerce más presión? Y es medio difícil, ¿no? Pero cuando termina el partido que ya logramos los tres puntos, ahí sí me divierto bastante. ¿Ahora van a jugar contra la sombra negra de Peñarol? ¿Se le puede decir así a Torque? ¿Jugaron dos veces y ganaron las dos? No, son partidos, ¿no? Pero vamos a salir como cada partido a ganar y a traer los tres puntos. Queda poco para el Clásico y se habló mucho del retorno de Guillermo Borea al lateral. Justamente a vos te agarran un buen momento siendo titular y jugando bien. ¿Ya estás pensando en el Clásico? ¿Te imaginás el Clásico y lo querés jugar? Y uno siempre se imagina jugar un Clásico, ¿no? Pero, como dije, ahora el domingo tenemos el partido de Torque y después empezaremos el Clásico. ¿La semana es distinta teniendo en cuenta que a partir del fin de semana pasado Peñarol es dueño de todo? ¿Del clausura, de la tabla anual y saben que ahora nos miran a todos desde arriba? No, nosotros seguimos guay, seguimos trabajando, como te dije, partido a partido y de ahí veremos. Gracias.